República Dominicana Santo Domingo Madrid de España Los Mina Lápiz Consciente Tú lo haces El papá de esta mierda Representando Chía El Hip Hop en Español Dominicano Como debe ser Latino Aprendan Guaremate Ha llegado el tiempo de demostrarle a ustedes que el talento no les sirve De nada contra un tipo como yo La PIN constituyó por la cultura en un cucho Distribuyó selló la rabia lo minera Me apodan papá Bolsillo con papera El abusado Lola para callejera Todo lo que tú ha ganado yo lo tengo en mi cartera Yo soy calle de verdad La vida no me desespera Yo soy huérfano de madre Cuanto anhelo su sazón Y en el pecho tengo una bomba Con corazón Cada latido de mi cel Es una detonación Y mis sentimientos son por equivocación Raperos por vocación Visión única en mi tierra Extraño la paz Pero amo la guerra Mi egocentrismo me encierra Tal vez porque no se aferra a la mitad de un ratón Ni al amor de una perra Si los tígeres se ponen agrio Me pongo limón No me doblo por dinero Porque yo no soy lambón Prefiero ser mil veces Cabeza de ratón Que es el cola de león La pública dominicana Es mi nación Por lo tanto No simpatizo Por el reggaetón Tengo la visión Por pasión Sin receso No pago por seso Pase y te plomo los sesos No me hable de eso Que nadie me mata por 10 millones de pesos Con nadie y nunca he estado preso Tú eres inteligente Dime que te dice eso Y tú te pones puto conmigo Te ejecuto Invierto pa' ver Tu familia de luto Si no he matado a nadie contigo Entonces debuto Y disfruto tu muerte Cuando me uncanudo Esto es calle Calentón Tú no pertenece a esta tribu Desaparece de inmediato El rico hace rato Que necesitaba coño Esta vaina Lápiz en el acto Desagarró Esto es calle Calentón Tú no pertenece a esta tribu Desaparece de inmediato El rico hace rato Que necesitaba coño Esta vaina Lápiz en el acto Desagarró Admiro al hombre Una mujer antes que yo Tal vez me curo Porque yo sin esto Y soy más puro Te juro que si una medalla Dieran por el arte Y tuviera mil medallas Y mi rock en tu parte Seré la tentación irresistible Tú sabes bien que Hall No es el único Hombre increíble En nuestro mundo La vida cambia rápido En segundos Tú puedes pasar De ser un millonario A vagamundo Por amor No hay peor error Que ser un tonto Tus heridas son diabéticas No sanan pronto Pero cada ser humano El dueño de sus actos Lo importante es el intacto Y en el punto exacto Todos niveles son muy altos Tú sabes quién soy El papá de un movimiento Por el cual todo lo doy En Madrid con Bacalao En Barcelona con Zamboy Superando miles de casos Y aquí estoy Dispuesto a lo que sea A mí no me marea Con orrea Yo sé que tú divareas Con diarrea Que no tiene calle Por eso es que no te comprendo Y hace siete años Que un leño no lo prendo Pero cada vez que canto Te sorprendo La verdad que yo no entiendo Dos gusanos Ni que son artistas Y cuando cantan Se les malan a la pita Porque ya no son reales Usan movidos instrumentales A mí me tiene agua de arroz Yo no crecí con cereales Ustedes usaron pamper En mi tiempo eran pañales Y paligno de un hogar Jodiéndose en los hospitales Pulano de tales Muertos por verbos letales Si se cruzan Lo dejamos en coma Sin signos vitales Sin signos vitales Hace 126 estudios Vendaderos anormales Esto es calle Calentón Tú no perteneces a esta tribu Desaparece de inmediato El impo hace rato Que necesitaba coño esta vaina Lápiz en el acto en desagado Esto es calle Calentón Tú no perteneces a esta tribu Desaparece de inmediato El impo hace rato Que necesitaba coño esta vaina Lápiz en el acto en desagado Hace 126 estudios 2011 Lápiz consciente El abusador Alberto Bragado Puchulo Tú lo sabes Sabadell Barcelona Madrid España FOTEL La nueva amenaza Lápiz consciente Que viva el repapo en español 2011 Lo que viene Maca Ecuador Pa' mi gente en Guayaquil Y en Quito En Ecuador República Dominicana Madrid España Que vive el repapo latino Una sola raza Un solo movimiento Yo no te miento Que vive el repapo